hola amigos el día de hoy estamos haciendo estamos en el desierto del mafrag estamos en el desierto del mafrag en la vía en un lugar que está bien agradable la finalidad es bueno distraerte salir un poco de tu casa y mi familia se instaló por aquí nosotros estamos aquí ni vale el árabe y yo debajo de acá de este arbolito que encontramos por aquí miren amigos estos son algunos sembradíos de aceituna que están en la vía miren que hermoso muchas personas se sientan a lo mismo ay miren amigos aquí hay ganado ahí está el ganado y están arreando sus ovejos miren y por aquí está el árabe y aquí el día de hoy viernes y ellos se van a sentar a tomar la cena hola árabe sa 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 sasté youtube yo le digo que aquí están comiendo chaguarmas esto es chaguarmas 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 y bueno yo me voy a sentar por allá por aquel lado y les sigo comentando jate el gano dicho vienen los ovejitos van a pasar por aquí vienen por la chaguarva le dio el olor de la chaguarva quieren chaguarva ovejo aprovechen que yo no puedo comer vengan están bien gorditos bueno ahí viene el señor no nos vayan a atropellar los ovejos gracias señor no me voy a grabar aquí en la camihora no me voy a grabar aquí en la camihora Yo siempre les he comentado que, miren este tipo de cabra, miren esta, se llama cabra de la forma de cara de esa cabra, es diferente, para que comúnmente conocemos, como decir esta, es diferente a esta, miren, esta se me está acercando mucho pero no le tengo miedo. Miren que es bello y que es tranquilo. Es un momento, amigo, para conectarnos con el medio ambiente. Árabe, árabe, árabe y bal. Hola. Hola. Miren esto, pobre árbol. Lo agarraron entre estos. Venga, venga, le voy a dar un pimentón, venga, no me hace caso, me tiene miedo. Tome. Be, be, be. Ay, Dios mío. Parece que sí reaccionan al sonido ese. Híjate me dice, anda, no hace nada. A ver, a ver. Qué miedo. Toma. Toma. Cómetelo. Toma, mamá. Ah. No, no. Ay, me ignoras. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Híjate me dice, eso come de todo, dale. Eso sí se va a comer ese pimentón y me ignora ella. Toma, toma. Toma. Está sabroso. Es un pimentón. Está mejor que eso. Ay, que me mira el señor. Toma, toma. Sus, sus, sus. Sus. Intentando darle comida a la cabra. Toma. Sus, sus. Ay, que me ignora. Bueno, mire porque ella negra, negra. Toma. Toma. Definitivamente no me hacen caso. No comen de extraño, miren. No comen de extraño. ¿Será que si se lo lanzó lo quiere? Toma, mamá. Toma, ya, mamá. Ay, no. Sale corriendo. Je, je, je. No comen de extraño. Miren, amigos, no pierdo la esperanza de comprarme una tierrita por aquí para hacer mi hogar de gatos. Y de ovejo, miren. Y de camello. Yo quiero un camello. Ja, 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 ja. Miren, amigas, yo hablando de ellas y son bien educadas ellas. Son bien educadas. No hacen nada, miren. Son muy obedientes. Aquí ando como Heidi. Ja, 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 ja. Subí hasta aquí, hasta la parte de arriba. Y ando con ellas. Miren, ahora quiero una tierrita aquí para tener bastante de ellas. Unaunte hermosa. Bueno, vámonos pues. Esto en poco me complica, tienen que ir. Del carro rojo. Del carro rojo. Escuchaste, mami. Ah, huelas. Del carro rojo. bueno amigo por aquí miren ya está cayendo el atardecer está bien bonito y bueno amigos este fue nuestro día viernes de hoy assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh y nos vemos en el próximo video assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh chao mazalama